Lula y Macron suben el tono contra Maduro por inscripción de candidatos. Venezuela cerró el plazo de registro de candidatos el lunes sin que la principal coalición de la oposición, Plataforma Unitaria Democrática PUD, lograra registrar su abanderada Corina Lloris. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva subió por primera vez el tono ante el gobierno venezolano de Nicolás Maduro por la exclusión de la principal candidata opositora en las presidenciales, al emitir una fuerte condena junto a su par francés, Emmanuel Macron. En una conferencia de prensa conjunta en Brasilia, al cierre de una visita de Estado en tres días de Macron, Lula tildó de grave la exclusión de la candidata designada por la línea opositora María Corina Machado para enfrentar a Maduro el 28 de julio. No hay explicación jurídica ni política de por qué no pudo hacerlo, dijo el izquierdista que se dijo sorprendido por la noticia. Venezuela cerró el plazo de registro de candidatos el lunes sin que la principal coalición de la oposición, Plataforma Unitaria Democrática PUD, lograra inscribir a su abanderada Corina Lloris. Macron, de su lado, condenó muy firmemente la exclusión de una candidata seria y creíble, y urgió a restituirle la posibilidad de participar en los comicios. Lloris, una académica de 80 años, no pudo acceder al sistema de inscripción, que estaba bloqueado según denunció la PUD. Tras comprobar esa imposibilidad, la principal alianza opositora venezolana logró registrar a otro candidato provisional, Edmundo González Urrutia. Mauro, que aspira a proyectarse a 18 años en el poder, inscribió su candidatura el lunes. Las cancillerías de Brasil y Colombia manifestaron esta semana preocupación por el desarrollo del proceso electoral venezolano. El presidente colombiano Gustavo Petro y Lula son vistos como cercanos al gobierno de Maduro. Venezuela reaccionó calificándolos de injerencistas. Lula dijo que Brasil intentará observar estas elecciones. Quiero que se celebren como lo hacemos en Brasil, con la participación de todos. Desacuerdos. Macron fue recibido el jueves con toda la pompa en el Palacio del Plan Alto por Lula y su esposa, Yangha. La pareja lo esperó en la rampa de acceso al edificio modernista mientras el francés recorría una alfombra roja, planqueado por soldados del Cuerpo Dragones de la Independencia. Ambos mandatarios firmaron 20 acuerdos en áreas como Medio Ambiente, Inteligencia Artificial, Cooperación Financiera, entre otros. El acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea estuvo también en la agenda, y lo trataron con toda honestidad, según Macron. El miércoles, ante un auditorio de empresarios en Sao Paulo, el presidente francés fustigó el acuerdo que calificó de muy malo para ambos países y propuso hacer uno nuevo. El pacto que se negocia desde 1999 prevé eliminar la mayoría de los aranceles entre las dos zonas y crear un espacio de libre comercio de más de 700 millones de consumidores. Pero tras un consenso político alcanzado en 2019, la oposición de varios de los 27 países de la Unión Europea, entre ellos Francia, bloquea su adopción definitiva. Lula, en cambio, apuesta por su éxito. Consultados al respecto el jueves, ambos dijeron estar tranquilos con sus argumentos y minimizaron las diferencias. «Brasil no está negociando con Francia. Mercosur está negociando con la Unión Europea», dijo Lula. Amazonía y Submarinos Macron y Lula mostraron una gran sintonía durante la visita con la publicación de fotografías de ambos sonrientes y tomados de las manos que se tornaron incluso objetos de memes, al ser comparados con una pareja enamorada. El propio presidente francés hizo referencias a las bromas que se viralizaron en las redes. «Algunos compararon las imágenes de mis visitas con las de una boda. Yo les digo, lo fue, Francia ama a Brasil y Brasil ama a Francia», escribió en X, al retuitear uno de los memes. Esta fue la primera visita de un presidente francés a Brasil en 11 años. Macron visitó el martes la ciudad amazónica de Belén, norte, donde en 2025 se celebrará la COP30 contra el cambio climático. Ahí, junto a Lula, anunciaron un programa para recaudar mil millones de euros, mil ochenta millones de dólares para invertir en proyectos de economía sostenible en la Amazonía brasileña y franco-guayanesa. En plena selva, el líder francés condecoró con la Legión de Honor la más alta distinción gala al cacique Raoni, emblema de la lucha por la protección de la Amazonía y de sus pueblos indígenas. Ambos dirigentes también asistieron el miércoles en la base de Itaguaí, cerca de Río de Janeiro, a la inauguración del submarino Tonolero, el tercero de una serie de propulsión convencional fabricados con cooperación francesa. La concordia imperante contrastó con las tensas relaciones que el líder francés mantuvo con el ultraerechista Jair Bolsonaro, con quien se enfrentó especialmente durante unos devastadores incendios en Amazonas.